¿Qué partes de la negrona tenemos? Tenemos el soma o cuerpo, soma o cuerpo, las dendritas y el axón. ¿Puedo escribir la verdad? Sí. ¿Puedo escribir la verdad? ¿Puedo escribir la verdad? ¿Qué es la sinapsis? Sí, mira, estamos viendo algunos que la sinapsis es la comunicación entre dos... A ver, Emily, por favor, atiendan ya. Ahora quiero que escuchen, 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 escuchen. ¿No le voy a copiar? No, no, mira, este diapositivo lo voy a poner como PDF, ahí van a copiar. ¿Ya? Ya, ahorita quiero que escuchen y entendamos porque se nos acaba el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación entre dos neuronas sin llegar a tocarse. Pero acercándose lo suficiente para transmitir el impulso nervioso. ¿Ya? Es la comunicación entre dos neuronas sin llegar a tocarse. Pero acercándose los suficientes para transmitir el impulso nervioso. Esto se llama sinapsis. Sinapsis. Son conceptos que ustedes seguramente en las preguntas que se les haga en sus prácticas van a ustedes encontrar. ¿Ya? Es sinapsis. Segundo. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? El sistema nervioso, ¿no? Está formado de dos partes. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Procesa la información que recibe el organismo y regula los actos dirigidos por el cerebro. Aquellos que podemos controlar como escribir y aquellos que no podemos controlar como los latidos del corazón. Entonces, mira, a ver, escuchen, sistema nervioso central, SNC, está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal, ustedes saben, todo esto es un sistema nervioso. Si esta parte de acá se rompe, se quiebra, es cuando podemos perder muchas de las facultades que tenemos. Porque se comunica hasta el cerebro, hasta el encéfalo. ¿Ya? Encéfalo y médula espinal. Este se llama sistema nervioso central. Continuamos. Luego regresamos. Mira, ahora el sistema nervioso central. Entonces, mire, fíjense, en el encéfalo, encéfalo, ya tenemos recién ahí estas tres partes. ¿Ya? Que es el cerebro, el cerebelo y el bulgorraquidio. El cerebro, el cerebelo y el bulgorraquidio. ¿Ya? Entonces, mira, el encéfalo, esta forma tiene tres partes, o dividido en tres partes. Cerebro, el cerebelo y el bulgorraquidio. Cada uno de estos tres tiene ciertas funciones. Entonces, mírame, por ejemplo, el cerebro es el centro de la memoria, del aprendizaje, del pensamiento, la inteligencia. Coordina los movimientos voluntarios y los sentidos. El cerebelo, el cerebelo se encarga de qué cosa? De coordinar los movimientos que ordena el cerebro y de mantener el equilibrio del cuerpo. Mira, muy importante, el equilibrio, o sea, que nosotros caminamos, mantener ese equilibrio, lo maneja el cerebelo. Además, coordina los movimientos finos como escribir. Como escribir. Otra parte es el bulgorraquidio. ¿Qué funciones tiene? Permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Comunica cerebro con la médula espinal. Controla las funciones nerviosas que no podemos controlar. Como cuál? La frecuencia respiratoria, los latidos del corazón, la tos, el vómito o el estornudo. No todas esas situaciones lo maneja el bulgorraquidio. A veces, a veces pasa así, ¿no? Bueno, muchas de las personas a veces tenemos, cuando nos latido, late demasiado, ¿no? Entonces se llama arritmia, eso es arritmia, o muy lento se le llama arritmia, ¿no? A veces no es problema del corazón. A veces uno dice, ah, mi corazón es el que está fallando. Pero a veces los médicos investigan y no es el corazón, sino es problemas del bulgorraquidio. Ahí hay algo que está fallando. No es tu mismo corazón, sino es el bulgorraquidio. Y la otra parte del sistema nervioso central es la pílula espinal, que es un largo cordón nervioso que comunica el encéfalo con los órganos del cuerpo, transportando impulsos nerviosos entre ellos. Entonces, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Por eso, cuando tenemos la mala suerte de sufrir un accidente de la columna vertebral, a veces el hueso se puede recuperar, pero a veces la médula espinal se rompe y ya es algo irreversible. Y es por eso que a veces no podemos, hay todas las consecuencias, ¿no? Pueden apagar su micro, alguien está escuchando música y no está atendiendo a la clase ahí. ¿Sí? Es hora de escuchar música. Pueden apagar su micro. A ver, yo no he preguntado a un hombre a nadie. Pueden apagar su micro, por favor, que no dejan atender la clase. ¿Sí? Con música no se puede escuchar atender una clase, ¿ah? Apagar su micro. Francesca. Francesca. Francesca, tu micro. Francesca. Francesca, ¿no escuchas? Ahora sí. O sea, con música, con música no se puede escuchar música. No se puede. ¿Se puede en la clase? Sí. Ya, silencio. Ya, continuamos entonces. Entonces, repito, estas son las tres partes que tiene el sistema nervioso, ¿no? Es corto ese tema, porque mira, en realidad este tema es una parte nada más, porque hay otros sistemas que están dentro del... Dentro del sistema es corto, o sea, no es tan largo. O sea, lo he hecho corto, porque en realidad es más avanzado, ¿ya? Más avanzado. Acá podemos ver nosotros en forma gráfica todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Acá está, mira, cómo se distribuye, ¿no? En el gráfico, en el gráfico, en el gráfico, mire, sistema nervioso central, acá está la médula, la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral. Bueno, digo, ¿qué más tenemos? Tenemos el encéfalo, el encéfalo, mire, escuchen, el encéfalo, dentro del encéfalo encontramos las tres partes, cerebro, cerebrero y bulbo raquidio, ¿ya? Entonces, el bulbo raquidio es el que comunica la médula espinal con este, ¿no? Y repito, el cerebro tiene funciones, el cerebelo tiene otras funciones, bulbo raquidio tiene otras funciones, como lo podemos ver acá, ¿no? Cerebro, cerebelo, bulbo raquidio y médula espinal, ¿ya? Estos tres tienen sus diferentes funciones. Estos temas cortos, entonces, yo les, en las, estas diapositivas, yo los voy a convertir en PDF y ustedes en sus casas lo pueden, en forma tranquila, ya lo pueden copiar, ¿sí? Para no estar... ¿Le vamos a dar un resumen? Sí, claro, le vamos a dar un resumen de todo esto. Pero es corto, mire, ustedes ya han hecho la parte, esta parte ya la han hecho, ¿ya? No, pero la parte es por WhatsApp. WhatsApp, no, todo está en material de clase, está ahí, todo está ahí. Un ratito, no se retiren porque hay, tenemos que hacer un ratito a ver si es que me confirman. Sí, pero es que hay otra cosa urgente Que me están solicitando ¿Ya? Sí Ya, entonces hasta ahí nos quedamos No se olviden, por favor, enviarme sus Enviarme Los videos De su revisión de cuadernos ¿Ya? Y como nos quedaron ¿No? Entonces, acá nuestra clase Nos vemos La próxima reunión